Buenas a todos macacos, bienvenidos a mi canal y estamos, como no, en un nuevo juego indie de terror Y bueno, esta vez se llama X for Bart Un juego que ya tiene en sus años, salió en octubre de 2018 Y bueno, pues esto, vamos a jugarlo, ya sé que ayer no subí vídeo O sea, grabé un vídeo pero no me di tiempo a editarlo así que al final no lo subí Entonces, pues bueno, para compensar eso, hoy voy a grabar, voy a estar grabando un vídeo por la mañana, que es este Y luego por la tarde a las 4 y media voy a iniciar un directo pasando coches en GTA V Y bueno, muchísimas gracias por los 41 suscriptores Que es que madre mía, no sé cómo, no sé, no sé, no lo sé cómo hemos subido así de rápido con los últimos 3 vídeos que he subido Y nada, muchísimas gracias Vamos a jugar al capítulo 1, en New Game, porque es que, yes Lo estuve probando y es muy, muy difícil Bueno, lo estuve probando para ver si yo sería capaz de jugarlo Vale Vamos a bajar un poco el documento de vídeo Creo que así está bien Y bueno, os pongo en contexto Hay una march diabólica dando vueltas por la casa y nosotros tenemos que coger unos huevos 6 huevos Para... para Bart Así que bueno, vamos a ello Los screamers dan bastante mal rollo Es como un granny, pero mucho maravilloso Los recorridos de march me los he... más o menos Así que bueno Vale Acaba de pasar por allá Vamos a ir por aquí Primero va por aquí abajo Luego va por arriba Y bueno Me los he más o menos Sus recorridos Así que ahora Podemos estar un poco tranquilos Cuando se escuchen las puertas Es que está por arriba Vale, tenemos un nuevo Y cuando ya se dejen de escuchar Las puertas Es que tenemos un problema Como ahora mismo Venga, nos da tiempo a un huevo Más Aquí Vale, y ahora sí van por aquí Vale, no, todavía está Me está... me está confundiendo mucho Ahora sí Ya creo que ha bajado Sí, ya ha bajado Creo Así que bueno Vamos a aprovechar Seguimos por aquí Cogemos esto Vale, llevamos tres Nada mal Vamos aquí Rápidamente Que no tenemos todo el día Hay que spamear, tío Y lo que spamear Me pone muy nervioso ¿Qué? No estoy acostumbrado De donde ir tan rápido Justo a tiempo Vamos Vale, buenísima esta Vale, vamos por aquí El último huevo Creo que está aquí arriba Y si no Está en el váter de arriba Porque arriba hay un váter Sí, nada mal Por favor Que esté aquí abajo Que si está arriba Vamos a tener que esperar mucho Por favor ¿Esta puerta? Ah, no se abre Por favor No, está en el váter de arriba Vamos a tener que esperar A que baje Cuando veamos aquí Los ojos Es que yo voy a bajar Creo que ya viene Para abajo, de hecho Estaba en una esquinita, tío Creo que ha asomado un poco El brazo Y me ha pillado Que asco, tío A continuar Uf Es que Si le picas Sobre un poco más el brillo Ya se Vamos a abrirme el brillo Aquí Espérate Aquí Bueno Bueno, que se sigue viendo Más o menos igual O sea Vale, tengo un huevo Mírala, ahí está Vamos a tener que esperar un poco A mírala Ah, mírala Joder Venga Que tire ya para el baño, hombre Bueno, para arriba Me la voy a jugar Venga Vale Estamos yendo muy bien Estamos yendo Vale, ya está arriba Porque Cuando se escuchan las puertas Ya sabemos que está arriba A partir de ahora Voy a espalmear con el dedo derecho Porque Así tardo mucho menos Y en la nevera Vamos Vale, aquí abajo Creo que ya no hay más huevos O algo Es cuatro Pero bueno Aquí se abre alguna puerta O no Vale, creo que ya va a bajar Sí, creo que ya va a bajar De hecho creo que ya ha bajado Sí, ya ha bajado Venga Venga Aquí no hay nada Venga Aquí En el water Please Please No Está ahí Mierda Tenemos que bajar Guau Hemos tenido más suerte Pero lo malo es que ahora vamos a tener que esperar todo el rato a que baje Tío Qué malo Está justo encima Ya va a bajar Ya ha bajado Venga Se ve en memoria la habitación que queda Es esto Aquí Aquí Tiene que estar aquí 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 No Venga Asqueroso Como me pille ahora Vamos a esperar a que suba ¿Dónde está la puerta? Asquerosos Venga He pasado Os lo juro que he pasado muchísima tensión Madre mía Vale, ¿esto qué es? No me ha dejado mover la cámara Bueno Vamos a seguir El rastro de sangre Esto no lo había visto Había probado solo la primera parte Que la había conseguido Pero luego me la había quedado aquí O sea que ¡Ah! Me Me quedaba muy así Bueno, pues yo creo Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un poquito claro Lo que nos puede llegar a pasar ¿No? Si me pillan Así que Don't shoot Dad Sabes que estás un poco Torturando a Dad Vale Vamos a hacer lo mismo de antes Primero vamos a coger los huevos de abajo Spameamos con la derecha ¿Aquí? Ah, vale, vale No No No, no, no Ahora vamos a tener que subir para arriba también para el bebé ese asqueroso Voy a coger una manía a los Simpsons ahora Otra vez Me cago en todo ¡Calla un mes! No, ya está aquí arriba Estoy frito ya Ahora o nunca Y como ahora se ponga a llorar el bebé Te lo juro Que me corto el huevo derecho Venga ya Que no puedo subir arriba Venga que sí Calla, callame Por favor que no entréis aquí arriba Si hubiese esperado un poquito Si hubiese esperado un poquito Creo que aquí ya esta habitación no pasaba Si hubiese esperado un poquito Tío Me peor el dedo en Spamea Me peor el dedo en Spamea Vamos a ir por aquí Vamos a esperar a que la chavala esta Que por cierto Que por cierto está más flaca que yo Vale, vamos a ir aquí abajo Vale, tenemos que esperar a que pase Vaya ¡No! 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 ¡Es imposible! ¡Imposible! ¿Qué quieren que haga? Vale, pues Venga, cambio de plano Voy a subir para arriba directamente Y así me quito ya todos los huevos de arriba Pero tengo que ser más veloz Que el viento ¡Está bien! ¿Por qué tengo la mano cansada? De antes, por quizás ¡Shh! ¡No! ¡No! Creo que ahora viene para acá ¡Cállate! Madre mía Parece que le estaba un ictus Ahora nunca ¡Venga ya! Pero bueno ¿Y este es un realismo? Claro que no entra aquí Aquí no entra, ¿no? ¡Guau! ¡Pero bueno! Vale, no Vale, no Creo que confirmamos Que ahí arriba no entra Así que bueno Vamos a ver Ahí no entra Confirmamos, ¿eh? Vamos a empezar Vamos a empezar por el más lejano De este Mano derecha Pa, 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 pa Ya vemos uno Vamos al siguiente Me cago en tu y muerto El niño Pero no pasa nada Si no la... ¿Me mata o algo? ¿Tú me estás vacilando? Es que la está dando un ictus Ya viene ¿Te puedes callar un mes? Voy a confirmar lo de... Si aquí no entra Este es mi último intento, ¿eh? Porque después de esto ya... Me rindo Aquí no entra Vale, menos mal Al menos Ya sabemos que tenemos un sitio Para... Para escondernos En caso de que... Estemos en una pu... ¡Bring me a... ¡I am your character! Hasta el directo de esta tarde, chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video